San Vicente de Chucurí tiene diversidad en su naturaleza. Su composición geográfica es muy interesante ya que tiene variedad de climas, desde fríos hasta calurosos. Los lugares recomendados a visitar son... El Parque Natural Miraflores, un lugar mágico que se compone de 5.7 hectáreas. Allí los recorridos ecológicos son los planes más deseados. Las zonas de aguas cristalinas los esperan, a ustedes y también a sus amigos para descansar. Las especies que se pueden ver en flora son... Sin duda el lugar ideal para los amantes de la naturaleza y el descanso al aire libre. La práctica de deportes y el baño en sus pozos de agua cristalina. El Salto de la India es otro lugar mágico para conocer. Está ubicado en la vereda La Unión, a 60 minutos en carro del casco urbano del municipio. Allí la caída de agua cristalina forma pozos y piscinas de agua natural. Perfectos para disfrutar con sus amigos y familia. Como recomendación deben llevar hidratación, alimentos, bloqueador solar y calzado apto para caminar por el cauce de la quebrada. Otro de los lugares es la Cueva de los Aviones. En este lugar de la Cueva de los Aviones hay unas cuevas muy bonitas, hay siete pozos que son muy bonitos que tiene la vereda de Cantarranas. Este espectacular lugar de agua verde cristalina es el lugar perfecto para los aventureros. Llegar allí es todo un desafío, pero vale la pena cuando ves esto. Un pozo enorme en forma de cueva que se presta para hacer descenso hasta llegar al final de la cueva. En esos pozos viene mucha gente de ciertas ciudades a disfrutar el paseo con la familia y después de que suben ya a la caseta vienen a disfrutar también de un delicioso almuerzo. Almuerzo santandereano, sancocho de gallina criolla y otros platos típicos también de la región. Este lugar sí que es mágico y se ha convertido en un referente ecológico en la región. Cientos de personas vienen aquí solo para ver esta espectacular travesía. Entre otro de los planes turísticos está visitar la iglesia de San Vicente Ferrer. La parroquia de San Vicente Ferrer está ubicada a un costado del parque principal, cerca de restaurantes y locales comerciales, además del terminal de transporte. La patrona principal escogida fue la Inmaculada Concepción. San Vicente tiene más planes para realizar entre los que se encuentran visitar la Reserva Proaves, la Quebrada Las Cruces, la Cueva del Diablo, el Pozo La Calavera, el Embalse de Topocoro y la lista es larga. No se pierda la aventura, naturaleza y entretenimiento en un solo lugar. Visite San Vicente de Chucurí en la provincia de Mares.